Luego de anunciarse el cierre de la taquería Sammy a causa de la inseguridad, la regidora priista Karen Guerra lamentó la situación y reconoció que han sido omisos al entender que se requiere recuperar la confianza de los ciudadanos, pues el hecho de que no haya denuncias por el delito de extorsión no quiere decir que no exista y sea un problema latente. Debemos recuperar la confianza de la ciudadanía. El hecho de que no haya denuncias del delito de extorsión no significa que no sea algo que esté latente en el ánimo de los ciudadanos.